Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, lo motivo a uno que exista tanta gente discutiendo durante un par de días el tema hospitalario y en general el tema de la salud y lo anima a uno mucho más cuando entrando al auditorio preguntaba qué temas estaban tocando en ese momento y me hablaban que el tema era fundamentalmente el de la humanización, que estaban tocando en la última conferencia, eso lo motivó a uno mucho, puesto que ve uno que tenemos y que vamos abriendo, gracias al empuje y a la fuerza de todos, nuevos espacios de discusión donde ya no es sólo la reforma a la ley, sino que vamos discutiendo y analizando temas que nos puedan llevar a mejorar la calidad de la atención, que creo que es el objetivo que todos tenemos, una muy buena calidad de atención, manejado con eficiencia, con responsabilidad, con transparencia y creo que el tema de la humanización es un tema fundamental dentro de esa discusión de temas que el país tiene que dar. Yo he traído una presentación donde muestra avances en distintos temas, los invito a que al final de la presentación podamos complementar e identificar aquellos puntos que consideramos fundamentales, de modo que nos permita a nosotros en este año de gobierno que queda poder avanzar y fortalecer algunos puntos. Hemos realizado ejercicios internos de gobierno y ya tenemos focalizado las áreas prioritarias a las que le vamos a apostar para poder terminar en este año, pero creo que este escenario, mejor que ningún otro escenario, nos permite a nosotros confrontar con ustedes los temas en los cuales debemos apostarle ampliamente en este último año de gobierno. ¿Hacia dónde quiere avanzar el país? ¿Hacia dónde existe consenso de la necesidad de avanzar en el país? A la universalidad en el aseguramiento, una universalidad que se debe reflejar en unos servicios de excelente calidad, de manejo eficiente, como ya lo vimos también, con mucha efectividad y con un fortalecimiento de la salud pública, que es la queja que distintos colombianos tienen frente a lo que ha venido pasando en la última década en el país, el fortalecimiento de la salud pública. Miremos algunos de estos elementos de la universalización. En aseguramiento que ha pasado, gran parte de las personas desconocen, por ejemplo, que en el transcurso de este gobierno tenemos un millón 500 mil nuevos colombianos beneficiarios del régimen contributivo, cifra que coincide con el resto de indicadores, bien sea tasa de desempleo, tasa de afiliación a riesgos profesionales, tasa de afiliación a cajas de compensación, en fin, coincide en que existe una reactivación en los aportes al régimen contributivo que no se veía hace varios años en el país. Consideramos nosotros que apostarle a la universalización no sólo puede ser producto del régimen subsidiado, sino que tiene que ser una combinación donde el régimen contributivo juegue un papel importante en la ampliación de cobertura. Una ampliación de cobertura que lógicamente en régimen contributivo está ligada a dos elementos fundamentales, al crecimiento económico con mayor generación de empleo, lógicamente, y a poder disminuir barreras de acceso al régimen contributivo y a combatir la evasión y la ilusión. Esos son los elementos fundamentales que nos están a nosotros motivando en este momento a ampliación de cobertura en régimen contributivo. En esto estamos trabajando con mucho cuidado, estamos buscando alternativas que nos permitan poder enfrentar a nivel del Consejo Nacional de Seguridad Social, diseñar mecanismos que respondan a una realidad laboral en el país, y es la movilidad que muchas veces existe o debería existir entre régimen contributivo y subsidiado. Personas que adquieren trabajo seis meses, ocho meses, diez meses, que les da temor recibir su afiliación al régimen contributivo porque pierden sus derechos al régimen subsidiado. Hemos venido trabajando dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social para poder facilitar la movilidad entre régimen contributivo y en régimen subsidiado. Pero este crecimiento de los beneficiarios en régimen contributivo muestra también y nos abre un camino de esperanza a todas aquellas personas que creemos que en la universalización el contributivo tiene que ser un elemento fundamental que se combine dentro del esfuerzo para poder lograr que la mayor parte de colombianos, ojalá la totalidad de los colombianos, puedan tener cobertura en aseguramiento. En el régimen subsidiado, cuando llegamos, encontramos que se estaban cancelando, se estaban pagando 11.444.000 UPCs. En el momento en que depuramos y empezamos a cruzar, no existía una base única, aunque venía en proceso de creación esta base única, logramos en la primera etapa, cruzando solo dentro de los municipios de los distintos departamentos, sin cruzar todavía los departamentos entre sí, o contributivo, cruzándolo con subsidiado, logramos que cerca de 700.000 cupos fueran habilitados para nuevas personas, puesto que correspondían a multiafiliación que se estaba presentando. Hoy en día tenemos 15.553.000 personas carnetizadas en el país para un crecimiento, porcentualmente hablando, entre los 10.744.000 y los 15.553.000, un crecimiento de 45%. Lógicamente, dentro de ese crecimiento, vale la pena recalcar dos elementos. Uno, que ha habido un crecimiento o una incorporación de un producto nuevo, que es el subsidio parcial, subsidio parcial orientado fundamentalmente, únicamente, mejor dicho, a las personas del SISBEN 3. Acá encuentran ustedes la distribución, aquellas personas que dicen, no, hombre, que el crecimiento es solo con subsidios parciales. No, déjenme decirles que si el país hubiera seguido creciendo a la velocidad que venía creciendo un régimen subsidiado, esta cifra, en vez de 2.300.000 nuevos afiliados totales, la cifra sería de 900.000, 900.000. Y hemos, en solo totales, son 2.321.000. Un elemento que yo quiero resaltar, bien importante, de la ampliación de cobertura, es la participación que, por decisión del gobierno nacional y por requerimiento también del sistema, le dimos a las gobernaciones y a los municipios. Recorrimos el país, le explicamos a los gobernadores y a los congresistas la importancia y la necesidad de apostarle a una ampliación significativa del régimen subsidiado y vale la pena reconocerlo y exaltar. Que la totalidad de los gobernadores entendieron que, aunque legalmente ellos no tenían la responsabilidad de cofinanciar régimen subsidiado, se presentaba una alternativa y una oportunidad importante, parte de su responsabilidad social y la gran mayoría de gobernadores empezaron a cofinanciar el régimen subsidiado en salud, ampliación del régimen subsidiado y muchos municipios también lo han hecho. El año pasado se logró comprometer recursos por cerca de 350.000 millones de pesos de las entidades territoriales para poder hacer una ampliación en régimen subsidiado. Esa cofinanciación de los entes territoriales tiene elementos importantes, no es sólo el monto de cuánto están cofinanciando, sino que mientras más gente esté aportando, hay más gente también vigilando y hay más gente pendiente del buen uso de los recursos. El descentralizar esos procesos de vigilancia, el descentralizar implícitamente, el lograr, el permitir que más gente sea doliente de los recursos del sector salud, se convierte en un avance importante y significativo, al que creo que le tenemos que seguir apostando, no sólo en la cofinanciación del régimen subsidiado, sino en otros avances que ha tenido el sector, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué aspiramos a hacer este año? Este año aspiramos a 2.400.000 personas vinculadas al régimen subsidiado, un millón en parciales, un millón 400 en subsidios totales, para terminar el 31 de diciembre de este año, con una cobertura, si sumamos contributivos, regímenes de excepción, en fin, casi en 33 millones de personas, lo que nos permitiría llegar a cerca del 73% de cobertura, un avance significativo, importante, que creemos nosotros que lo necesario que hay que hacer es mantener la tendencia que en los últimos años ha tenido el crecimiento. Debe uno resaltar propuestas de algunos departamentos, déjenme les menciono Antioquia, Huila, Cesar, entre otros, que hoy han ratificado y le han expresado al Gobierno Nacional la disponibilidad de los gobernadores de poder cofinanciar una cobertura universal a 31 de diciembre de este año. ¿Quién más que el Gobierno Nacional quisiera poder lograr en departamentos como Antioquia, como Cesar, como Huila, esa universalización? ¿Quién más que nosotros quisiéramos terminar el año con cobertura universal? Sin embargo, les hemos explicado que hay dificultades fiscales que estamos tratando de superar, pero que mientras podamos apostarle a una ampliación significativa, responsable, importante de cobertura, seguiremos trabajando y ese será uno de los objetivos fundamentales en el transcurso de este año. El proyecto 052, del cual tendremos la oportunidad de conversar más adelante, es un proyecto que le está apostando a que en solo régimen subsidiado existan 22 millones de personas, 18 con subsidio total y 4 millones de personas con subsidio parcial. Un subsidio parcial que está también en evolución. Si uno revisa con cuidado el espíritu de la ley 100, no planteaba el régimen subsidiado, ni planteaba un post-subsidiado, lo que se estaba planteando fundamentalmente era un subsidio a la cotización. Y hemos retomado esa idea y estamos aplicando, no es que estemos pensando, sino que ya lo estamos haciendo. Déjenme les cuento, por ejemplo, que le hemos ofrecido a los tenderos de Barranquilla subsidiar su cotización al régimen contributivo. En vez de darle régimen subsidiado con un mecanismo interesante de proporcionalidad en los aportes, creemos que ahí hay una experiencia importante. Hoy en día existen cerca de 47 mil pequeños propietarios de fincas cafeteras que están recibiendo un subsidio a la UPC del régimen subsidiado, en donde el sistema está entregando cerca del 60% del valor de la UPC y el otro 40% se divide entre el departamento y entre la Federación Nacional de Cafeteros. Por lo tanto, estamos buscando alternativas de permitir que estos 4 millones de subsidios parciales que se están planteando en el proyecto 052 no sean ubicados exclusivamente ni únicamente dentro de la concepción de subsidio parcial, sino que se pueda también entender como una alternativa de subsidio al contributivo, a la cotización del contributivo o un subsidio al valor de la UPC. Y consideramos que personas de SISBEN3, por ejemplo, que tienen algún tipo de capacidad de pago podrían perfectamente subsidiar el valor de la UPC. Entiende uno perfectamente que lo ideal es que existiera un solo POS. Y hablemoslo dentro de las posibilidades del país, por ejemplo, un solo POS subsidiado. Eso es lo ideal, yo lo entiendo y lo comparto. Pero el hecho de que exista un solo POS subsidiado no quiere decir que el SISBEN1 tenga que recibir exactamente el mismo subsidio del SISBEN3. El SISBEN1 de pronto lo recibe gratis, como está planteado en el proyecto de ley. El SISBEN2 lo recibe también gratis, pero el SISBEN3 entre a ayudar a cofinanciar el valor de la UPC dentro del régimen subsidiado. Hay elementos adicionales a la ampliación de cobertura. La sola ampliación de cobertura es un esfuerzo importante, es un esfuerzo significativo, es algo a lo que el país le debe apostar, en lo que el país debe seguir. Pero no se debe concentrar exclusivamente en este tema de ampliación de cobertura. Y es por eso que hemos venido trabajando en dos actividades simultáneas que se están desarrollando. La regionalización, por un lado, y la habilitación de las ARS, por otro lado. Vale la pena recordar que dentro del plan de desarrollo, tal como estaba previsto, dentro de los 100 puntos del presidente Uribe durante su campaña, se promovería que las nuevas ARS fueran entidades sin ánimo de lucro. Eso quedó aprobado en el plan de desarrollo. Igualmente se planteaba, dentro de este documento, llamado Manifiesto Democrático, que se disminuirían los costos de administración por parte de las ARS. De 15% que estaba, se bajó a un 8%. Igualmente estaba planteado dentro del Manifiesto Democrático la operación regional de las ARS. Y ya estamos en proceso de calificación. Ya ha habido audiencias públicas sobre el tema. Y estamos próximos a poder entregar, a entregar ya el resultado del proceso de regionalización que permitirá, sin ninguna duda, mayor racionalidad en el número de ARS. En los últimos dos años, dos años y medio, no se ha aprobado ni una sola ARS. Se les ha quitado la licencia, no sé si a tres o a cuatro. Una o dos se han retirado voluntariamente. Pero venimos en un proceso de trabajo permanente con las ARS. Entonces, la regionalización, unido al proceso de habilitación, permitirá, sin ninguna duda, que las ARS, al terminar este año, sean unas ARS distintas a las que existían hace dos años. Hay elementos y avances que, aunque son pequeños, lo motivan a uno inmensamente como funcionario público, como funcionario convencido que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos que combatir con toda la fuerza frente a la corrupción. En los últimos diez días, se han producido tres acciones importantes que debemos resaltar frente a toda esta actividad de habilitación, de regionalización, de ampliación de cobertura. Déjenme contarles que se dictó ya la sentencia frente al alcalde de Río Hacha, por ejemplo, se le condenó, se suspendió del cargo al alcalde de Villavicencio y se le puso una multa a la industria licorera de caldas por exportaciones ficticias en licores. Las tres actividades han sido investigadas, fueron investigadas, identificadas directamente por la Superintendencia Nacional de Salud. Se le había dado trámite a los organismos de control y empezamos ya a observar una respuesta a esos esfuerzos que permanentemente hemos hecho en estos años y que veíamos a veces que a pesar de que lo decíamos, lo gritábamos, lo identificábamos y lo trasladábamos a las entidades de control, no veíamos las respuestas que estábamos no sólo como gobierno, sino como ciudadanos esperando. Y se empiezan a producir elementos importantes. Me decía el señor Procurador que estaba próximo a conformar una comisión especial de la Procuraduría para poder vigilar de cerca la utilización de los recursos del sector de la salud, elemento que nos llena de alegría y que nos motiva para poder seguir en esta lucha. ¿Qué otro elemento quiero resaltar? Quiero resaltar algunos avances y algunas dificultades que hemos tenido en el tema de salud pública. Quiero iniciar en el tema de salud pública por vacunación. Vacunación, recordemos que el país había tenido una disminución de las coberturas entre el año 97 y el año 2000-2001. Disminución de coberturas que no eran entendidas dentro de la comunidad internacional y mucho menos dentro de la comunidad científica, puesto que Colombia en el año 90, 92, 94, en fin, había sido modelo a nivel latinoamericano en las coberturas de vacunación. Hemos recuperado las coberturas de vacunación que existían y hemos logrado incorporar algunos otros elementos importantes dentro del programa ampliado de inmunización. Tenemos un plan estratégico definido, establecido. Logramos que gran parte del valor, no sólo de los insumos, sino de la renovación de toda la cadena de frío y de todos los elementos necesarios para poder, de los sistemas de información, de carnetización, logramos negociar un crédito por 131 millones de dólares que nos permitirá en los próximos años tener el programa ampliado de inmunización moderno, competitivo, para nunca más dejar caer las coberturas de vacunación. Fuera de eso hemos logrado introducir nuevos biológicos. la venta valente, la vacuna venta valente en el año 2002 y la vacuna contra el virus de la influenza en el año 2004. Existen acá alguna gráfica. En la morada vemos nosotros lo que venía ocurriendo con vacunación, con la cobertura de vacunación y el cambio de tendencia, que en agosto del 2002 tiene la vacunación, puesto que hay la decisión política, no sólo de destinarles recursos, sino de hacer todos los esfuerzos necesarios para que en este tema de vacunación no volvamos a caer en las coberturas. Déjenme contarles que hace cerca de un mes el señor Procurador General de la Nación sacó un comunicado a la totalidad de los gobernadores diciéndoles que la cobertura de vacunación sería incluida como uno de los indicadores de gestión de los gobernadores, lo que los pone en un elemento supremamente difícil, puesto que si no hay una buena cobertura en vacunación, perfectamente se les puede abrir todo el proceso disciplinario y calificar la gestión de estos funcionarios como una mala gestión. Creemos que ahí hay elementos importantes. Tenemos retos inmensos que ya arrancamos a trabajar con la ayuda de muchos de ustedes, que es la necesidad de la eliminación de la rubiola y del síndrome de rubiola congénita. Estamos dedicando cerca de 12 millones y medio de dólares a este esfuerzo. Creemos nosotros que vamos a lograr una muy buena cobertura. La idea es poder llegar a cerca de 21 millones de personas entre los 14 y los 39 años con esta vacunación. Yo espero contar con la colaboración de todos ustedes en esta amplia jornada, que rompería en caso de que lo alcancemos, como creo que lo vamos a hacer, cualquier reto latinoamericano. En Brasil, para vacunar 20 millones de personas, se demoraron nueve meses. Yo estoy seguro que acá en dos meses y medio, bien trabajados, coordinadamente trabajados, vamos a lograr llegar a esa cifra de los 21 millones de personas. ¿A qué otro tema le estamos apostando? Consideramos fundamental en lo que queda corrido de este año y hemos venido avanzando de una u otra forma. Vale la pena decir que en este tema de salud sexual y reproductiva hemos avanzado menos de lo que yo hubiera querido. Ahí estamos quedados todavía. Vamos a hacer un esfuerzo inmenso en lo que queda de este año, a ver si logramos avanzar y desatrasar lo que se debía haber hecho en los últimos años. Incluso durante este mismo gobierno, ahí hemos estado quedados. Logramos conseguir cerca de 3.500 millones de pesos. Ya hoy están aprobados 10.000 millones de pesos para este año que queda de gobierno y poder fortalecer ahí algunas acciones. Venimos adelantando proyectos de promoción y prevención en salud reproductiva y lo hemos concentrado en seis regiones del país. Adicional a eso, y dentro del mismo contexto de salud sexual y reproductiva, hemos fortalecido algunas acciones contra el VIH-SIDA, trabajando por ejemplo con el CONACIDA. Logramos conseguir unos recursos en donde participó ampliamente la sociedad civil de cerca de 8.600.000 dólares que se vienen trabajando en 48 municipios del país, 24 departamentos, y hemos focalizado esos programas en aquellas poblaciones que tienen un amplio volumen de población desplazada, población que está mucho más expuesta por sus condiciones, por sus características, por su comportamiento sexual, está mucho más expuesta también a recibir la enfermedad del VIH-SIDA. Estamos terminando un proyecto de reducción de la transmisión vertical con unos resultados importantes, motivadores, que nos exigen. Se hizo con cerca de 1.800.000 euros que se consiguió en la comunidad internacional y vamos a trabajar con recursos propios de la nación. Ahí tenemos cerca de 30.000 millones de pesos, donde parte de esos recursos, si no me falla la memoria, 5.000 millones, vamos a dedicarlo a este proyecto de reducción de la transmisión vertical que ha tenido no sólo en Colombia, sino en otros países, unos buenos resultados. Estuvimos hace cerca de un mes en la ciudad de Argentina discutiendo y negociando con el resto de ministros de salud de América Latina la posibilidad de tener un mejor y más fácil acceso y más económico acceso a los antirretrovilares. Yo creo que ahí hemos avanzado. Vamos a, o logramos, enfrentar algunas dificultades que habíamos tenido en Lima. Por ejemplo, en Lima se negociaron unos precios y cuando llegamos a Colombia, en Colombia no teníamos esos productos registrados. Hoy en día, la totalidad de los precios que se negociaron estamos esperando concretar y fortalecer esa negociación. Pero yo tengo la convicción que esto nos permitirá liberar algunos recursos. No para ahorrarnos los recursos, sino para poder comprar más medicamentos y darle más acceso a gente que lo está necesitando. Pero adicional a eso, somos y estamos convencidos que necesitamos utilizar esa misma experiencia de acceso a estos productos para poderlo utilizar en compra, por ejemplo, de medicamentos contra el cáncer. Ya el reto, el reto del año entrante no será exclusivamente cómo utilizamos esta unión de países para poder conseguir acceso a medicamentos de VIH-Sida, sino cómo logramos nosotros que otras enfermedades de alto costo puedan ser beneficiadas con este tipo de negociaciones que sin lugar a dudas disminuyen significativamente los costos. En el tema de mortalidad materna y perinatal, implementamos un plan de choque para la reducción de la mortalidad materna. Se está implementando en 10 departamentos, en los 10 departamentos de mayor riesgo. Estamos en la conformación de cuatro centros asociados al Centro Latinoamericano de Atención Perinatal. Se trabajará en Antioquia, Bogotá, Caldas y SaludCop EPS también está comprometida dentro de esta acción. Vinculamos dentro de los esfuerzos de salud sexual y reproductiva un tema de violencia doméstica y sexual, implementando algunos modelos de atención integral en cinco ciudades que ya fueron evaluadas. Ya tenemos los resultados que esperamos poder no solo mantener, sino generalizar en otras capitales. Medellín fue una… perdón, Medellín allí no estuvo. Estuvo Bogotá, Popayán, Montería, Cincelejo y Santander de Quilichao. En el tema de planificación familiar, allí dedicaremos gran parte de los esfuerzos de esos 10 mil millones de pesos que les decía que tenemos conseguidos para poder disminuir barreras de acceso a métodos de planificación entregados lógicamente con una gran responsabilidad y acompañados de una gran campaña de información, de educación a la gente, tratando y motivando a las personas jóvenes a retrasar el inicio de la relación sexual, a tener el empoderamiento para que sin ninguna duda, sin ningún temor, sin ninguna pena, le puedan perfectamente decir a su compañero, hombre, no quiero, que puedan utilizar ese no con toda la responsabilidad que exige el comportamiento en salud sexual y reproductiva. Pero así como fortaleceremos las acciones en el tema educativo, también sin ninguna duda queremos fortalecer todos los mecanismos de acceso a los métodos de planificación familiar. Cerca del 30% de los jóvenes que han quedado embarazados han expresado su preocupación, pues por distinto tipo de barreras no tuvieron acceso a los métodos de planificación cuando los necesitábamos. Miremos algunos otros indicadores, mortalidad por malaria en Colombia, hemos venido con una disminución importante de la mortalidad por malaria, pero hemos tenido, así como hemos disminuido en malaria, en leishmaniasis, por ejemplo, se ha disparado significativamente la incidencia de esta enfermedad. Encuentra uno múltiples explicaciones. Creo que la mejor explicación, la que más se acomoda realmente a la realidad, es el incremento de los programas de la fuerza pública dentro del programa de seguridad democrática, de entrar directamente a zonas que antes eran zonas aisladas. Ahí venimos trabajando, venimos acompañando permanentemente la fuerza pública con elementos también que lo motivan a uno. Déjenme les cuento, por ejemplo, tradicionalmente se compraba el glucantime a 10 mil pesos ampolla, la última licitación por mecanismos que hicimos de internacionalizar las licitaciones y de generar unos cambios que tradicionalmente los hacíamos dentro del ministerio, que yo había licitado también sin haber introducido esos cambios, logramos bajar en un 50% los precios de compra del glucantime, por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis. Casos de notificación de dengue, yo creo que vamos por buen camino, ahí tenemos algunos avances, avances que lo motivan a uno de todas maneras. En el tema de salud pública es importante mirar y recordar que ahí hay un elemento que a veces no combinamos dentro de la discusión, cuando la gente dice la salud pública está en caos. Nunca antes había estado tan mal la salud pública, dicen distintas personas. La ley 100 acabó con la salud pública, dicen otros. Hay elementos que es importante incorporar en una discusión seria y juiciosa. No es sólo la presencia del aseguramiento, factores nuevos que han entrado a jugar, sino por ejemplo la descentralización, la responsabilidad de los funcionarios locales en hacer algunas actividades de salud pública o de promoción y prevención que se debían haber hecho en mi criterio, directamente por las aseguradoras y que están siendo realizados por los municipios por distintas responsabilidades que les otorgó la ley, en un momento la ley 715. El tema de calidad es un tema inmensamente importante para el país, es un tema muy importante para los hospitales, pero sobre todo es un tema muy importante para el objetivo de nuestro trabajo, la sociedad y la comunidad colombiana, el objetivo del trabajo que todos nosotros tenemos, no sólo como gobierno, sino ustedes como hospitales. Y en este tema de calidad yo creo que hay avances importantes y hay preocupaciones también inmensas. En el caso de calidad quiero recordar algunas cifras que ustedes deben haber observado esta mañana, el programa de reorganización, rediseño, modernización de redes hospitalarias. En esto de recursos propios, tanto del Ministerio como de Hacienda, hemos invertido, sólo en el año 2004 y lo que fue a principios de 2005, 389 mil millones. Y déjenme incluso voy más allá. Me equivoqué cuando dije que recursos del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Hacienda, recursos de todos nosotros, estos recursos, que es la obligación del Ministerio buscar cómo optimizarlos, estábamos convencidos que necesitábamos, así como ustedes depositaron la confianza en el gobierno de hacer un manejo juicioso y responsable con los recursos públicos, le implementamos unos cambios importantes dentro del manejo de los recursos de reorganización y modernización de los hospitales. Y logramos algunos avances interesantes. Ustedes tuvieron la oportunidad de observar cómo distintos entes territoriales han aportado cerca de 115 mil millones de pesos dentro de la red ya reestructurada en esta última etapa. Y también les deben haber contado cómo dentro de ese proceso de reestructuración ya no estamos entregando la plata porque creemos que el Secretario de Salud o que el Gobernador o que el Director del Hospital es buena gente. Hemos logrado integrar varios conceptos que son importantes. El primero de ellos, no trabajar con la institución hospitalaria como una institución única y aislada. Integramos la red. Hacemos el análisis de red. Se exige y se promueve la reestructuración completa de la red. Primer punto. Segundo punto. Créditos condonables. Créditos condonables a 10 años. De modo que si las instituciones, si los departamentos hacen bien hecha la labor de comprometerse y cumplir unos indicadores de gestión, estos recursos van a ser condonados. Pero si no hacen un buen manejo de estos recursos, estos recursos pasan inmediatamente a ser una deuda corriente por parte de los departamentos con todas las implicaciones que esto tiene no sólo para los gobernadores, sino para la vida fiscal del mismo departamento que se ha comprometido en estos procesos de reestructuración. Sin embargo, hay elementos que lo motivan a uno mucho, que como funcionario lo motivan. Déjenme les cuento uno, que personalmente me llena de emoción. En el gobierno, en el periodo de los anteriores gobernadores, había un gobernador que yo recuerdo mucho, comprometido ampliamente con la red hospitalaria, el gobernador de Tolima. Habían otros gobernadores que algo sabían de hospitales, pero que no estaban directamente comprometidos con el tema de la red hospitalaria. Recuerdo y los conocen ustedes, muchos de ustedes lo pueden haber visto por televisión, lo pueden haber leído en medios, cuando en una discusión, en la Comisión Séptima de Cámara, por ejemplo, el gobernador de Santander dijo que si no le entregaba el gobierno nacional la plata para él mantener funcionando el hospital como venía funcionando hasta ahora, él cerraría las carreteras. Ese fue un pulso muy grande, muy costoso políticamente, pero yo tengo la convicción que es necesario desde el punto de vista social. Sostuvimos el pulso y hoy en día existen por lo menos 12 o 15 gobernadores que están pendientes de la red hospitalaria, que saben lo que está pasando dentro de la red hospitalaria. Me emocionaba, por ejemplo, viendo al gobernador del Atlántico sentado dos y tres días seguidos dentro del ministerio, trabajando con los funcionarios del nivel departamental, del hospital y del nivel nacional para poder planear no sólo el tema de la reestructuración, sino para poder implementar y diseñar los planes de contingencia, por ejemplo. Creo, y esto es un avance importante, que se ha empezado no sólo a descentralizar el recurso, sino que la responsabilidad también se está descentralizando. Y esto puede tener unas implicaciones inmensamente grandes, no tangibles para la población, pero dentro de la vida y dentro del sostenimiento del sistema de seguridad social, el hecho de que los gobernadores asuman la responsabilidad y se interesen por el tema del bienestar hospitalario, se convierte sin lugar a dudas en un avance importante que debemos resaltar. Ven ustedes recursos ejecutados a agosto 30 del 2005, no vale la pena que entremos nosotros en este momento a mirar el porcentaje de ejecución, pero les digo que vamos bien, igual estamos ya trabajando con Magdalena, logrando algún tipo de cooperación importante. El director del hospital general ha logrado tener, si no me falla la memoria, la totalidad de los directores de hospitales del Magdalena que van a ser reestructurados, los tuvo acá con el gobernador, sentados en el hospital general. Viendo el funcionamiento del hospital general un par de días. Y me encontré en alguna de esas idas que hace uno a distintos sitios del territorio nacional. Un día amanecí en Santa Marta y me dijo el conductor quien me estaba acompañando en ese momento, me habló de una reunión de directores de hospitales, quise arrimar a mirar qué era y encuentro al director del hospital general de Medellín en Santa Marta, informándole, explicándole y motivando a los directores de los hospitales del Magdalena sobre cómo hacer una buena gestión. Por lo tanto, yo no quiero ampliar la explicación de lo que es el tema de reestructuración hospitalaria. Sí quiero decir que hoy en día existe una posición distinta de los mismos alcaldes, de los mismos gobernadores, alguna posición distinta de un grupo de profesionales y no puedo decir que de la totalidad de los trabajadores sobre la necesidad de una reestructuración. Esta es una decisión que no es fácil. Reestructurar no es el camino más fácil. Para uno como gobierno sería mucho más fácil, incluso mucho más productivo políticamente, no hacer reestructuraciones. pero mantener la red hospitalaria como la tenía el país, mantener la red hospitalaria como venía funcionando en muchos departamentos, se convertía en un riesgo social inmensamente grande, insostenible, insostenible para el país. Debo resaltar departamentos como Boyacá, como Caldas, el mismo Rizaralda que está haciendo un esfuerzo grande y que terminará con la totalidad de su red reestructurada y podría uno mencionar distintos departamentos en los que yo estoy seguro. El mismo departamento de Santander que tanta dificultad tenía, el futuro de la red hospitalaria si se cumple el plan de desempeño será totalmente distinto a lo que tradicionalmente venía ocurriendo dentro de los hospitales de esos departamentos. En el tema del sistema obligatorio de garantía de la calidad, se había discutido desde el año 98, desde el año 99, la necesidad de diseñar el sistema de garantía de calidad. En el año 2002 se expide el decreto que crea el sistema obligatorio de garantía y creo que ahí hay un avance importante puesto que empezamos a trabajar ya no sólo con el proyecto sino con la regulación que nos volvía obligatorio empezar a conjugar y seguir avanzando en el tema de calidad. existen avances importantes en el tema de habilitación vemos allí cómo está distribuido la cantidad de servicios de salud oferta con la consolidación de la oferta de servicios de salud 57 mil prestadores registrados 14 mil IPS 1499 hospitales en fin ahí encuentra uno y está disponible para toda aquella persona que quiera este tipo de información dentro del ministerio no me voy a demorar en este tema ¿qué me preocupa? así como me motiva que se haya logrado avanzar en el tema de calidad me motiva me preocupa de todas maneras el porcentaje de cumplimiento que existe en algunos departamentos y más allá que el porcentaje la diferente lectura a veces acomodada que algunos departamentos están haciendo sobre el tema de la calidad y de la alimentación ahí creo que tenemos alguna preocupación que nos toca discutir a ver cómo podemos avanzar cómo podemos entre otras aprovechar la discusión del proyecto 052 para poder fortalecer este tema y volver y volver de pronto mucho más uniforme quisiera decir unificar la lectura real que los entes territoriales le deben dar a esta responsabilidad que les fue asignado en el tema de auditoría ya hubo lanzamiento y la publicación de 1500 ejemplares sobre las pautas indicativas de auditoría algunos de ustedes las conocen empezamos a dar asistencia técnica y seguimiento a la implementación del componente de auditoría por parte del ministerio a las secretarías de salud y en el tema de acreditación también conocen ustedes en detalle lo que ha venido pasando se le entregó la concesión al ICONTEC después de un concurso importante y tenemos ya dos instituciones acreditadas en enero el instituto de corazón en Bucaramanga y en agosto el hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín ahí creemos que hay importante en julio del 2005 la primera institución del estado pública en proceso de acreditación que es el hospital general y en curso algunas pruebas pilotos que se vienen haciendo con EPS con ARS en fin qué reto tenemos en el 2005 en el segundo semestre el diseño de estándares de acreditación tanto para instituciones ambulatorias como para laboratorios clínicos imágenes diagnósticas y radiología y en octubre como lo dice la diapositiva la creación de la unidad sectorial de normalización en salud entramos ahora en un elemento fundamental no sólo para la calidad sino para una buena gestión que es tener unos buenos sistemas de información en esto le hemos apostado todos los esfuerzos y los recursos que ha tenido disponible el ministerio y vamos avanzando yo creo que en una forma interesante en una forma importante tenemos ya avances en los lineamientos de eventos trazadores tenemos indicadores de registro especial de prestadores con un mapa de habilitación tenemos indicadores de habilitación en curso tenemos la forma que nos permite incluir indicadores de acreditación y de auditoría tenemos plan de medios para resultados de habilitación donde deberá ser público los resultados y algunos indicadores importantes de EPS y de IPS está en curso el ranking el ordenamiento de IPS y creemos nosotros que para el segundo semestre del 2005 lo podemos tener igual ahí encuentra para IPS se realizará a partir de las condiciones de habilitación en fin elementos importantes pero en los cuales no me voy a detener a explicar hay una información para usuarios importante significativa que es el ranking o el ordenamiento prospectivo al igual que como ocurre con las universidades americanas que las van calificando y la gente públicamente puede conocer la calidad y la competitividad de las distintas entidades esperamos que con este tipo de información pública y de profesionales creen que la mejor posibilidad de mejorar los ingresos es generando un manual de tarifas mínimas para la prestación de los distintos servicios idea entre otras que fue aprobada en el Congreso de la República en el Plan de Desarrollo cuando en su artículo 42 se habla de un sistema tarifario ahí existen múltiples procesos que se han venido adelantando para la elaboración de ese manual de tarifas mínimas las sociedades científicas han hecho algún trabajo unas más que otras las clínicas y hospitales también han venido haciendo algunos trabajos muchos de ellos fueron consolidados por la Asociación de Clínicas y Hospitales quienes integraron una propuesta la presentaron al Ministerio y el Ministerio deberá expedir un decreto con estas tarifas ese era el panorama por el cual debíamos trabajar el tema de las tarifas ¿qué ha pasado? recibimos las propuestas de la Asociación miramos el manual de tarifas del seguro miramos el SOAT y se analizó se incorporó un estudio de precios de mercado que había hecho el Ministerio y Centes ahí se miraron se analizaron se promediaron distintas tarifas en fin lo que es cierto es que hoy existe dentro de la página web un manual tarifario de lo que podría ser ese manual de tarifas mínimas preguntarle a uno que si la solución para el ingreso de los trabajadores del sector de la salud es el manual de tarifas yo tendría que responder que no mi percepción es que esa no es la solución eso puede ayudar puede contribuir pero no puede solucionar mientras el sector no sea consciente que hay elementos externos a las solas tarifas que entran a jugar y a decidir en forma importante las tarifas que se reciben es imposible que nosotros logremos encontrar una solución de fondo aprovecho este escenario para poder hacer por ejemplo un llamado a los decanos y a los rectores de las universidades que tienen facultades de ciencias de la salud para que estudien y ojalá firmen entre ellos un convenio que permita que en los próximos 8, 10 años 5 años no sé limitan el número de estudiantes que ingresan a las facultades yo no estoy diciendo congelar y no hacer pero si limitar encontrar cursos de 150 personas no es lo más racional ni es ni nos ubica en un escenario importante y de mejoramiento de la salud para el sector si uno logra por ejemplo que las facultades digan hombre vamos a congelar el número de estudiantes y vamos a que sean cursos de 50 personas o de 30 o de 40 yo no sé creemos que ahí podría haber un avance importante este tema tampoco es culpa de la ley 100 el tema de la proliferación de las facultades facultades algunas de ellas muy buenas debe uno reconocer que tienen la perspectiva de ser muy importantes de muy buena calidad la proliferación de facultades de ciencias de la salud se convierte en un elemento que no puede ser ajeno a la discusión no solo presente sino futura del ingreso de los trabajadores del sector de la salud y debe hacer parte de la agenda permanente que nosotros estemos trabajando frente a este tema de las tarifas y no solo de las tarifas sino de la calidad de la atención la posibilidad de mantener un número importante de profesionales de la salud actualizados con programas de educación continua es un elemento que debe también jugar dentro de la cantidad de profesionales que están saliendo y recibiendo su título cada año no voy a detenerme en el tema de tarifas mínimas sé que hay existe preocupación voy a tener la oportunidad de oír creo que más que avances quejas de parte de muchos de ustedes palabras más palabras menos existen seis mil procedimientos que deben ser regulados dentro de la tarifa se ha avanzado en cerca de dos mil con la asociación de clínicas y hospitales sin embargo por donde uno va la gente le dice a nosotros no nos han tenido en cuenta no nos han escuchado en fin ahí hay un tema grueso complicado que vale la pena que nosotros sin fanatismo lo podamos discutir y lo podamos incorporar dentro de la agenda del sector de la salud en el tema de sistemas estamos en proceso de crear ya está adjudicado un sistema de información de la protección social que tiene dos elementos centrales uno de ellos es el registro único de afiliados a la protección social que pueda perfectamente cualquier persona desde cualquier internet poder entrar Diego Palacio y le salga la hoja de vida de Diego Palacio le diga dónde está afiliado en pensiones dónde en salud dónde en riesgos profesionales a qué caja de compensación en fin le dé a uno absolutamente toda la información pero que detrás oculto sin acceso para toda la población uno pueda perfectamente encontrar cuántas semanas cotizadas lleva cuándo se han hecho los pagos dónde se han hecho los pagos en fin y ya se está trabajando en el registro único de afiliados a la protección social una licitación que ya fue adjudicada una licitación donde se presentaron las firmas más grandes del mundo el manejo de sistemas fue adjudicada una firma española y debemos tener en marzo en abril del año entrante los primeros resultados que nos motivan nos motivan porque sin ninguna duda logrará mejorar la calidad de la información del sistema y adicional a eso estamos trabajando en un sistema integrado de pagos de aportes a la seguridad social que ya está en funcionamiento ya arrancó por parte de las entidades públicas del orden nacional y aspiramos nosotros que en el transcurso de este año lo podamos hacer obligatorio para la gran mayoría de empresas y voluntario para la gran mayoría de independientes que puedan hacer un aporte único al sistema de protección social que no tengan que llenar como en el caso del ministerio donde llenábamos cerca de 66 o 67 planillas sino que con una sola planilla se hace se paga la totalidad de los aportes y queda sistematizada la información en esto creo que hay avances importantes que nos van a permitir combatir la evasión y la alusión y que creemos nosotros que va a ser significativamente importante para el sistema ahí podría hablarles del sistema integral de información del registro único de afiliados que ya les comenté lo que son los objetivos en fin no vale la pena entrar a explicar cada uno de ellos en el tema de los pagos integrados déjenme solo decirles que hoy en día si se logra generalizar ese sistema único de pagos como lo venimos haciendo no es que lo estemos pensando sino que ya están pagando las entidades del orden nacional con este sistema sería la forma de recaudar y de sistematizar la información que respalda el recaudo de 18 billones de pesos y calculamos nosotros que podríamos estar recaudando cerca de 1.4 billones adicionales lo que sería igual a una reforma tributaria hay ahí las fases de implementación no vale la pena explicarlo y déjenme entrar en un tema que políticamente y socialmente es muy difícil en este año preelectoral que es la agenda legislativa el proyecto 052 del cual se han hecho más de 60 foros en distintos sitios es un proyecto que si uno lo ve integralmente lo ubica sin ninguna duda en un escenario mejor del que hoy tenemos dentro del sector de la salud en el cual pueden existir diferencias en algunos artículos particulares en algunos artículos que particularmente afectan algunos de los actores del sistema un sistema complejo un sistema con muchos actores los alcaldes los gobernadores los secretarios de hacienda las EPS las ARS en fin y allí existirá algún artículo que alguien tiene que molestar o que alguien cree que puede mejorar yo soy optimista con este proyecto hemos venido avanzando en la discusión en la concertación como les digo hay artículos que yo quisiera que no estuvieran pero que creemos nosotros que necesitamos una visión integral más allá del solo artículo la visión global de la totalidad del proyecto y creo que ahí puede haber avances importantes se tocan temas como integración vertical tarifas contratación mínima y tope máximo de primer nivel subsidios parciales salud pública vigilancia regionalización en fin hay una cantidad de elementos adicionales muchos de ustedes han tenido la oportunidad de participar en otro proyecto de ley que es muy importante que es la ley de recursos humanos que ya fue aprobada en comisión séptima y en plenaria de senado ya está siendo discutida ya estamos trabajando con los ponentes en la comisión séptima de cámara y creemos que ahí puede haber un avance importante dentro de la regulación o la legislación para los recursos humanos del sector de la salud hay un elemento que yo quiero resaltar dentro de recursos humanos y es la obligatoriedad de la recertificación para esto más vale un testimonio que un discurso yo llevo yo creo que me gradué como en el 87 en el 88 desde entonces no hago un curso de actualización lógicamente desde entonces no atiendo ni un paciente pero hoy en día podría salir a montar mi consultorio y eso no es bueno para el país eso no es responsable con los pacientes que no tienen acceso a la información de quien se ha actualizado o no se ha actualizado y creemos nosotros que el sistema de recertificación va a ser un avance importante que tratamos de darlo en el año 93 con la ley 100 y que no fue posible entre otras por la posesión de los mismos gremios del sector de la salud pero hay distintos avances dentro del proyecto de ley que son importantes para terminar el tema de inspección vigilancia y control en esto hay avances importantes déjenme les cuento algunos actuaciones administrativas de la superintendencia de salud en tema de sanciones actuaciones administrativas en sanciones entre el 2001 y el 2002 fueron 780 entre el 2003 y el 2005 3528 muestra de todas maneras una reactivación y una decisión de trabajar en el tema de control y de sanción y déjenme les muestro esto quienes están siendo sancionados por parte de la superintendencia empleadores EPS entidades territoriales sanciones por monopolio de juegos y azar IPS y en fin ahí logramos ver cómo es el comportamiento de esas 3528 actuaciones administrativas que ha tenido la superintendencia en el transcurso de estos últimos dos años en el tema de jurisdicción coactiva déjenme contarles que entre el año 96 y el año 2002 sólo se habían recaudado 30 millones de pesos por sanciones entre el año 2003 y 2005 estamos en 6.797 esto muestra de todas maneras independiente de que sea mucha o poca plata de pronto es muy poquita pero muestra una decisión clara de poder buscar de poder sancionar de poder cobrar de poder avanzar en este tema de inspección vigilancia y control que tanto lo necesita el sistema ahí encontramos lo que es el sistema de inspección vigilancia y control que se está montando dentro de la superintendencia alguno de ellos que ya está funcionando y que creemos nosotros que va a ser un avance importante entre otras por ejemplo acá estamos viendo algún tema lo que va a ser un sistema de georreferenciación pero con información complementada y actualizada de las distintas entidades que nos va a mostrar no sólo qué capacidad tiene sino cómo están los estados financieros quién le debe a quién le deben con información en línea esta no es una información que vamos a tener que estarla actualizando cada año sino ya por ejemplo las EPS están directamente reportando sus estados financieros a través del internet y automáticamente lo que antes nos demorábamos un año a hacerlo en revisar los estados financieros de cada una de las entidades y ahora en 20 minutos se revisa y salen directamente los indicadores de las distintas EPS que estamos analizando esto es un sistema que ya está montado que estamos lógicamente tratando de generalizar a todo el país pero que creemos que sin lugar a dudas va a ayudar inmensamente en todo lo que es el sistema de inspección vigilancia y control algunos avances adicionales para terminar decisiones recientes por ejemplo como el permitir la libre escogencia por parte de los pacientes el reforzar algo que estaba planteado en la ley pero que no se venía cumpliendo dentro de la red hospitalaria adscrita a cada una de las EPS la expedición por ejemplo del plan único de cuentas existía un plan único de cuentas para los hospitales pero no para las aseguradoras ya existe plan único de cuentas para las EPS estamos entre otras todavía en un pulso con ellas algunas no les gusta lo que ha salido pero ahí vamos avanzando tenemos algunas diferencias de criterio pero ya está vigente de todas maneras este tema hubo un cambio en los mecanismos de compensación que creemos nosotros que permite brindarle al país y ayudarle en el óptimo manejo de una cantidad de recursos estamos comprometidos en un tema muy difícil pero muy importante para el sistema que es la nueva adjudicación de la licitación de FOSIGA podíamos perfectamente dentro del marco de la ley haber hecho una ampliación automática del contrato sin embargo no lo quisimos hacer porque creemos que hay necesidad de generar unos cambios estructurales importantes dentro del manejo de la FOSIGA que permita una mejor operación del sistema estamos próximos a hacer una reestructuración importante de la superintendencia y queremos como compromiso para este año que viene el poder generar unos mecanismos que permitan abrir una línea de crédito especial subsidiada para renovación tecnológica sobre todo dentro de los hospitales públicos consideramos nosotros que más que conseguir 10, 15, 20 mil millones de pesos para comprar algunos equipos que realmente no alcanzan para nada podemos nosotros a las entidades reestructuradas fundamentalmente poderles ofrecer una línea de crédito subsidiada a 5, 6, 7 años con 2 años muertos con los intereses que los pague la nación y que las entidades reestructuradas paguen exclusivamente lo que es el capital en el transcurso de 5, 6 años línea de crédito que se está trabajando en este momento con FINDETER y que esperamos nosotros en los próximos meses poderla oficializar por lo tanto frente a los hospitales una mayor cobertura una reestructuración un proceso de habilitación y de acreditación unido a una renovación tecnológica creo que nos permitirá que distintos hospitales del país puedan alcanzar así como lo han demostrado acá que en muchos sitios del país la red pública está haciendo ingentes esfuerzos para poder mejorar la calidad de la atención y poder ser competitiva frente a la red privada del país muchas gracias aplausos 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 así no